A ver qué anda con esto, esto es a petición de Gustavo Slater, un saludo A ver Muy cierto, quédense en casa Y tiene Alberto Vamos chilenos, o el vamos peruanos, o el universitario, vamos los cruzados, vamos los leones Vamos, vamos chilenos, ya sé cuál Cuando nos metieron 7-0 Quieres saber cómo nació, de dónde nació, en qué país nació, quédate para averiguarlo El chileno.p El año 2003 Recuerdo cuando jugué el demo de FIFA 2004 En la barra sonaba Vamos chilenos El primer FIFA fue el del Mundial 2006 Nunca me cuestioné el origen de esta canción Recuerdo que lo escuché por primera vez en las eliminatorias de 1997 O sea, clasificatorias a France 98 en el partido contra Ecuador Ese es el primer recuerdo que tengo de esa canción Y en Chile la usan prácticamente todos los equipos La usan también en Argentina Por ejemplo, San Lorenzo y River Plate Ay, a mí me gustaría que aquí en México se celebra así O sea, se celebra así Pero en las finales Nada más Y yo orgullosamente decía Oye, nos copiaron el vamos chileno Creo que me equivoqué Pero no del todo ¿Por qué? A ver No hay un origen exacto Ni documentado Videográficamente Ni con documentos Nada Sobre el origen de este cántico Y sus variaciones en las letras Es como aquí con la ola, ¿no? Que aquí se inventó la ola, ¿no? Los retroanálisis que hice Sobre todo el de universitario contra Colo-Colo Fue cuando escuché Oh, universitario Esta noche tenemos que ganar Lo escuché por primera vez Aquí hay parecidos Estando en Perú Muchos me decían Sí Este cántico nació acá En la barra de universitario Pero yo decía ¿Cuándo? Se me cayó No lo había escuchado nunca Claro, es muy difícil encontrar Registros videográficos De cánticos De los noventa para atrás Incluso Digo Año noventa y uno Cuando Colo-Colo Visitó A universitario En el Nacional de Lima Se escuchó ese cántico Curiosamente Y debo aclarar Esta teoría Esta historia Que voy a contar yo Es lo que Juntando muchos antecedentes He podido llegar A una conclusión Si tú Tienes otra versión Déjamela abajo De manera muy respetuosa Que vamos a leerla Y vamos a compararla Siempre respeto Si tengo que aclarar Con un próximo vídeo Esta teoría No tengo ningún problema En hacerlo Pero cuando Colo-Colo Visitó por la Copa Libertadores Del año noventa y uno A universitario En el Estadio Nacional De Lima Se escuchó este cántico Curiosamente No fueron los Colo-Colinos Los que comenzaron A usar esa melodía Y ese canto Fueron los archirrivales La Universidad de Chile Así como Alianza También estaba muy pendiente De lo que pasaba En el Estadio Nacional De Lima La U de Chile También estaba pendiente De que cayera Colo-Colo Para mala suerte La U de Colo-Colo Salió campeón Ese año De la Copa Libertadores Pero a partir De ese cántico O universitario Esta noche Tenemos que ganar Ahí me espanté Empezó con susto La Universidad de Chile La barra Ahí El bubia Como se hacen llamar Varió la letra Y comenzó a cantar Vamos leones Se lo dejo ahora Bueno Gracias por avisar Ahora sí Ah leones Es como un Búho ¿No? En la U Es como un búho Pues Sí ¿No? Popularizándolo Creo que sí Posteriormente En la Copa Libertadores Que le tocó participar A la Universidad de Chile Después de popularizarse Por la U de Chile River Plate Comenzó a usarlo En el Vamos Millonario Luego San Lorenzo Y quizá Cuántos otros equipos más Y el año 97 Por la alta presencia También de hinchas azules En la barra de Chile Comenzó a cantarse El Vamos Chileno Del año 97 El partido contra Ecuador Ese es el primer Registro Que logré Dar con él Y que yo también Tengo el recuerdo Del Vamos Chileno Ok Era muy chico Yo tenía 9 años Es para darle más fútbol a Chile Uh Oh Qué golazo De tijera A los 28 minutos Anotó Aguinaga Y el público Aguinaga Ah ese Es el comentario Está aquí en México Aguinaga El Fox Sports En el Mundial de Francia 98 Y Los europeos Reconocen que el Vamos Chileno Fue algo que marcó También en ese momento ¿Por qué? Porque también Al igual que Perú En Rusia 2018 Como eran las playeras Antes todas así Dejó una huella Imborrable Fue local En sus 3 partidos De la fase de grupo Ya con Brasil Era un poco más complicado Pero El Vamos Chileno Sonó con mucha fuerza Y quedó grabado En el fútbol internacional Luego Después de que Chile Lo adaptara De la U Y de la U De la otra U Perú comenzó Para la blanquirroja Para la selección Peruana Pero con una pequeña Variación de la letra Oh Vamos Peruanos Ahí Yo De repente Te paso Así fue una de la América Si las comparamos Chilenos Vamos Vamos Chilenos Pequeñas variaciones Presuntamente Un mismo origen Que es la barra De universitario Así que si un día Te preguntan Oye Pues ya lo sabemos Peruana Oye ¿Por qué están cantando Una canción que es chilena? Explícale que comenzó En la barra De universitario de deportes Que llegó a Chile Gracias a ese partido En octavo de final De la Copa Libertadores Lo tomó la Universidad de Chile Lo hizo propio Con una letra distinta Luego algunos Argentinos En sus barras También lo usaron Luego La Marea Roja La barra De la selección chilena Lo popularizó A nivel mundial En el mundial de Francia 98 Y después Posteriormente Perú No podía quedarse atrás Y realizó la versión También para apoyar A la Blanca y Roja Esa es la historia Es de uno Es de otro Es de un país Es de un club Esta es la historia Que con mucho respeto Logré crear Con los antecedentes Que tenía Pero así como En Sudamérica Y en Europa Se copian Se copian los cánticos Argentinos Bueno esta vez Se tomó como inspiración Un cántico De Universitario de Deportes Para hacer historia También en el fútbol mundial No solamente sudamericano Sino mundial Gracias a la Aquí le estamos haciendo ¿Qué me pareció este video? Muy bueno Pues bueno Estuvo interesante el video La verdad O sea Si he escuchado Como se dice Esa porra Bueno es que aquí Se dice esa porra Ya esa canción Esa No sé como se diga ya O sea si la he escuchado Te digo cuando México Juega contra Chile Contra Perú Y así El S7-0 Pero Pues sí Si la conozco Aparte aquí en México Hay una aquí Y yo le voy a Las Águilas de la América Este Y hay una que dicen Ay me da pena cantar Vamos Vamos a América Que esta noche O esta tarde O esta Bueno mañana Que esta tarde o noche Tenemos que ganar Así va Hay canto horrible Entonces O sea No No sé Si nos copiamos O Le sacamos algo No sé Pero bueno O sea Es lo de menos Pero Pero está bueno O sea Como dije Aparte me gusta mucho Como Ahí en Sudamérica Tienen pues así Las porras Así muy Como que muy Que se meten mucho En el partido Que le meten mucho Como Como mucha emoción Aquí o sea Te digo si Si se hace eso Pero luego Los estadios no se llenan No es lo mismo Las porras siempre Las tienen así En un espacio Así como para No sé Dos mil personas Entonces pues son Los que cantan Y ya Y cuando de verdad Así canta todo el estadio Pues son en las finales Porque aquí se juega Por liguillas Que es cuartos de final Semifinal y finales Y pues ya en las finales Cuando pues ya Entonces Pero mientras En partidos normales De la temporada Pues no Muy pedorras ¿No? Y ahorita que no hay Nadie en los estadios Pues peor Pero Pero estuvo bueno Me gustó mucho el video Y pues aprendes algo nuevo ¿No? De otro país Bueno país Porque está hablando De Perú De Chile De Argentina Y pues de Más o menos De donde surgió Esto y todo Entonces Es interesante Pero bueno Entonces pues No olviden suscribirse Compartir Y activar la campanita Dejar su like Y nos vemos En la próxima Bye